Buenos días, soy Alex. Hoy es viernes 10 de marzo y hoy es un día F. Soy Junior Antonio. Y yo soy Alex Cruz y estos son los anuncios de esta mañana. El almuerzo no se sirve hoy. La biblioteca de la preparatoria estará cerrada hoy. Felicitaciones a los alumnos de Couch Riding. De esta semana, Sarah Davis en Married Way. Pase por la habitación 502 para reclamar el proyecto de cine. Estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado, únanse al deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos, el lacrosse. Todos los niños en los grados 7, 8 y 9 interesados en jugar lacrosse, modificado para niños, deben asistir a la reunión el día lunes, noveno periodo en el Salón 205. Si aún no compra el boleto de Snowball, pero aún desea hacerlo, dirige hasta la oficina principal antes de finales del mediodía, con su hoja de permiso firmada y no podrá comprar los boletos de salida hoy a las 10.15. El South Wales Dama Group ahora está vendiendo boletos para el musical de este año, Into the Woods, en la oficina principal de Senior High, y se venderán la próxima semana durante todos los periodos de almuerzo, así como también en la puerta. Las pruebas de tenis comenzarán el lunes todos los niños que se han suscrito y tienen el examen físico autorizado, reúnanse con el entrenador gresco a las 3 y 10 en la cafetería, lleva zapatillas y ropa, comida. Si el tiempo no acompaña, haremos un acontecimiento en el interior. El último entrenamiento de béisbol será fuera de la temporada, es hoy a las 2.30 a 4.30 en el gimnasio de la secundaria. Las pruebas comienzan el lunes de 2.30 a 4.30. Todos los jugadores deben tener pantalones y un sombrero y estar autorizados en el Family ID. Sin excepciones, prepárate para salir. Eso es todo para sus anuncios matutinos para todas las Sayers Networks, soy Alex Cruz. Y yo soy Junior Antonio Duque. Que tengan un gran fin de semana, Sayers, y que sea un fin de semana para otra persona.